El club Stormer San Lorenzo conocido simplemente como Stormer San Lorenzo Stormers es un club de fútbol de la ciudad de Potosí, Bolivia. Fue fundado el 26 de mayo de 1897 y actualmente juega es la segunda división de Bolivia. Disputa sus partidos de local en el Estadio Víctor Agustín Ugarte. A nivel nacional el Stormer San Lorenzo es el segundo equipo más antiguo y el primer equipo que fue fundado en el departamento de Potosí. Este club es producto de la fusión de dos clubes, el club Stormer Petrolero y el club San Lorenzo, que originalmente era propiedad de los trabajadores de la zona del teatro al aire libre. En la actualidad disputa sus partidos en condición local en el Estadio Serafín Ferreira de la localidad de Cataví. El club Stormer San Lorenzo conocido simplemente como Stormer San Lorenzo Stormers es un club de fútbol de la ciudad de Potosí, Bolivia. Fue fundado el 26 de mayo de 1897 y actualmente juega es la segunda división de Bolivia. Disputa sus partidos de local en el Estadio Víctor Agustín Ugarte. A nivel nacional el Stormer San Lorenzo es el segundo equipo más antiguo y el primer equipo que fue fundado en el departamento de Potosí. Después de la dictadura y con la crisis de los precios internacionales en los minerales previas a la famosa relocalización el club empieza a tener una crisis. Como la mayoría de los miembros de la AFP y varios piden licencia otros simplemente se alejan, es así que un grupo de residentes norchicheños más propiamente del barrio del teatro al aire libre Víctor Paz, tenían un equipo de fútbol el club San Lorenzo, en honor al club de Boedo, que participaba en campeonatos barriales y zonales, llegan a un acuerdo para hacerse cargo del equipo que en tiempos pasados se codeó en campeonatos nacionales con cuadros, como 31 de octubre, Municipal, Oriente, Real Santa Cruz, Wilsterman, Aurora, San José, entre otros. Es así que el nombre del club tiene una última modificación para llegar a denominarse desde entonces como Club Stormer San Lorenzo, con lo cual finalmente adopta los colores definitivos. Estadio, estadio principalmente, disputa sus partidos de local en el Estadio Serafín Ferreira de la localidad de Cataví. También disputa partidos de local en el Estadio Víctor Agustín Ugarte y en el Estadio Potosí, ambos escenarios ubicados en la ciudad de Potosí. Inchara Stormers es el club más popular de Yaya Agua y históricamente uno de los más populares del departamento de Potosí. Rivalidad con Wilsterman Cooperativas Torneos Regionales, 4, en las temporadas 1973, 2009, 2011, 2018, 19. Rivalidad con Wilsterman Cooperativas Torneos Regionales, 4, en las temporadas municipales,